Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de Atavist, que es una aplicación online que sirve para utilizar diferentes recursos de la web y mezclarlos todos juntos como si fuese una revista digital e interactiva. Es muy simple de usar, simplemente nos tenemos que dar de alto. Una vez hemos entrado, llegamos a nuestro espacio personal en el que si ya has creado documentos interactivos anteriores, pues los tienes aquí colocados para podernos editar y si quieres hacer un nuevo proyecto, simplemente le das a este recuadro donde pone nuevo proyecto. Le damos a ese recuadro y se nos despliega a un entorno donde podremos trabajar con un montón de recursos de la web. Así que podemos hacer nuestras narraciones digitales interactivas muy fácil. En primer lugar nos pide que pongamos un título de proyecto, vamos a poner proyecto piloto. Y luego nos pide que pongamos otros datos como por ejemplo un subtítulo o el nombre del autor y una breve descripción del proyecto. Vemos que esto es un documento en blanco en el que podemos empezar a escribir. Pero además vemos que tiene un botón redondo en el que podemos añadir, si le damos, un montón de opciones. Podemos meter imágenes, vídeos, mapas, imágenes de GIFs, pases de diapositivas, audios, un conjunto de textos de diferentes aspectos, tablas, gráficos, imágenes con efectos, música de SoundCloud, tweets de Twitter, fotos de Instagram, fotos de Flickr, etc. Tenemos bastantes cositas, ¿no? Podemos también incrustar elementos HTML para que se vean en nuestra página como si fuese un blog. Es decir, es una aplicación que nos va a permitir combinar muchos elementos. Por ejemplo, vamos a empezar simplemente poniendo una imagen. Seleccionamos la imagen y vemos que nos viene una imagen por defecto. Pero si le damos a editar, podemos subir cualquier imagen que tengamos descargada. Iremos a nuestro escritorio. Podremos seleccionar una imagen. Y ya tendríamos nuestra imagen seleccionada y le podríamos poner un texto al pie, ¿no? Entrevista con los empresarios, ¿no? Y así podríamos ir completando. Le daríamos a hecho. Podríamos ir completando nuestros elementos. Ya tendríamos la primera línea de texto. Luego hemos puesto una foto. Y debajo podríamos poner otro elemento más, ¿no? Como habíamos dicho, pues podríamos, por ejemplo, elegir un vídeo. Elegimos la opción vídeo. Como siempre, lo podemos editar. Y podemos buscar la URL de YouTube del vídeo que queramos poner, de Dimeo, o directamente subirlo desde nuestro ordenador. Cuando lo tengamos hecho, le daríamos a add-on y ya se nos quedaría colocado. Luego podríamos seguir escribiendo. Y a continuación, pues podríamos poner otro elemento. Por ejemplo, un GIF. Para ello tenemos el repositorio de Giphy, que tiene muchísimos GIFs ya almacenados. Le daríamos a editar. Como en todos los recursos, aquí tenemos dos opciones. O bien ponemos una palabra clave y buscamos directamente desde este buscador. O bien entramos a la página de Giphy. Buscamos el GIF que nos gusta. Copiamos la URL y la insertamos en ese espacio. Copiaríamos el enlace. Lo llevaríamos a nuestro proyecto. Copiaríamos la URL, la dirección web, en este lugar. Y ya tendríamos el GIF aquí colocado. Otra opción muy interesante es la de traer tweets, por ejemplo. Que está por aquí. Y aquí buscaríamos la URL del tweet que estemos interesados. Y podríamos colocar tantos como quisiéramos. De forma que podríamos registrar o poner en valor o rescatar determinada conversación que ha tenido lugar en Twitter respecto a cualquier tema. Y el resto de opciones, pues les invito a que las prueben. Porque son muy interesantes. Y bueno, es cuestión de que practiquen, prueben. Y bueno, que construyan su propio relato o su propia historia digital interactiva. Pues poner un mapa. Para ubicar geográficamente determinada historia. Lo podemos editar, por supuesto. Ponemos en este caso la laguna. Y además podemos determinar el grado de alejamiento o cercanía respecto al mapa. Entre otras variables. También podemos cambiar el orden de las publicaciones. Simplemente arrastramos el bloque. Y lo colocamos donde queremos que vaya. En este caso he puesto el vídeo por encima del mapa. Simplemente se selecciona el bloque y se arrastra por este lugar donde tiene los puntitos. Atavist ofrece diferentes personalizaciones del proyecto en función de nuestros gustos. Por ejemplo, le damos aquí a donde pone el nombre de nuestro proyecto. Y vemos que podemos modificar tanto el diseño del título como la navegación y el tema. Para empezar vamos a ver qué podemos hacer con el diseño del título. Aquí, donde pone Browse Title Designs, podemos darle y ver diferentes posibilidades para diseñar nuestro título. Hay algunos que incluyen fotografía y otros que no la incluyen. Entonces, una vez tengamos claro cuál es el tipo de diseño que queremos escoger para nuestro proyecto, le daríamos a Use. También podemos cargar una foto para personalizar la portada. Le daríamos a Upload. Y elegiríamos una foto acorde a lo que estamos comunicando en nuestra narración digital interactiva. Se sube y le daríamos a Guardar. Luego también podemos elegir la navegación. La navegación quiere decir de qué manera se va a disponer la información en pantalla. La que viene por defecto es la que es Scroll. Es decir, como cualquier página web que le das para abajo y vas viendo la información. Sin embargo, podemos escoger otra que es la siguiente opción. Que es como Paginada. Es decir, le vas viendo a la derecha para que la información vaya apareciendo de forma lateral. Una vez hemos elegido esa opción, le daríamos a Guardar. Y por último, podemos elegir el tema. Lo mismo que en el primer caso del título. Le damos a Elegir temas y podemos ver diferentes aspectos, diferentes acabados. Una vez hemos elegido el que más nos convence, le damos a Use y es el que se nos colocará. Otra cosa importante a tener en cuenta es que podemos hacer secciones. Es decir, vemos que hay una opción aquí que nos permite darle un nombre a la sección. Vamos a poner por dónde empezamos. Esto quiere decir que vamos a poder dividir la información que pongamos en nuestra narración por diferentes capítulos o espacios. Le podamos dar un subtítulo a la sección y un autor de sección. Imagínense que nos distribuimos el trabajo entre varias personas y cada uno de nosotros va a ocuparse de una sección. Si queremos añadir una nueva sección, simplemente le damos aquí a este icono de dos folios uno encima de otro y podemos decir que queremos añadir una nueva sección. Ya ven que se nos crea de forma automática un espacio para poder nombrar la siguiente sección. Y podríamos volver a escribir, como hicimos antes, tanto texto como incluir los diferentes elementos a nuestro espacio en blanco de publicación. Una vez hemos terminado de publicar todas las secciones y estamos seguros de que queremos guardar el proyecto, le daríamos a guardar. Y Atavis nos permite hacer una previsualización antes de publicar para ver cómo ha quedado el proyecto y ver si queremos modificar algo antes de terminar. Y aquí vemos que se han incorporado los cambios que hemos elegido, es decir, la foto que hemos puesto en la portada y el desplazamiento lateral. Vamos a poder ver la información que hemos hecho, las diferentes secciones, de forma lateral. También podemos previsualizar nuestro proyecto en formato móvil, es decir, cómo quedaría si lo reprodujéramos a través de un móvil. Una vez hemos visto la previsualización y estamos seguros de que lo queremos guardar de esta manera, simplemente le daríamos a publicar. En esta ventana de publicar nos dice que nuestro proyecto se va a alojar en esta URL, en esta dirección web, que básicamente es el nombre de usuario que hemos elegido y luego pone .atavis.com y luego bar y el nombre del proyecto. En el caso de que quisiéramos darle otro nombre, le daríamos a editar y cambiaríamos el nombre. Una vez estamos ya seguros de que lo queremos publicar de esta manera, le daríamos a publicar y ya lo tendríamos publicado en esta dirección, como habíamos dicho. Le daríamos a ver qué aspecto tiene nuestro producto. Y aquí vemos ya nuestro proyecto alojado en la URL y con el aspecto final que van a poder ver las personas que vayan a acceder a nuestro material. Veríamos aquí la portada con las fotos que hemos puesto y luego el menú de navegación que hemos elegido, que es el de paginación, que nos permite darle a la derecha para ver la primera sección que llamamos por dónde empezamos. Ya veríamos aquí la primera sección con los diferentes elementos que colocamos y la segunda sección que solamente nos dio tiempo a colocar un poquito de texto pero que ustedes en cada proyecto que hayan realizado tendrán ya perfectamente terminado. Así que simplemente les quedaría poderlo compartir en las principales redes o copiar la URL y compartirlo donde ustedes consideren oportuno. Así que esto ha sido todo. Espero que le saquen mucho partido a esta herramienta que yo creo que es muy útil, muy versátil y que permite adaptarla a las necesidades de cada uno. Así que nada, simplemente les queda empezar a practicar. ¡Hasta luego!